¡Vamos con una noticia muy diferente! Esta especie sigue estando en estado crítico, pese a que los pescadores españoles y franceses llevan sin echar las redes desde mediados de 2005. Eran otros tiempos, entonces no había tanto control de lo que se pescaba, y ahí va cada vez menos, cada vez menos. Y nosotros decíamos que así no podía ser. Hay que vivir de la mar, pero no durante 4 o 5 años. Claro que preocupaba que pudiera faltar lancho. ¿Qué significa azulinar? ¿Zubinaz? Azulinar. Azulinar. Azulinar ha sido lograr que haya un acople entre la sostenibilidad de la explotación de los recursos y el consumidor. Aquí nosotros estamos hasta jubilarnos, entonces tenemos que cuidar el recurso a largo plazo. La situación de la anchoa está en máximos históricos. Nos ha dado la razón de que una parada siempre viene bien antes de que la especie se extinga. De aquella crisis aprendimos que es posible gestionar nuestras pesquerías de una manera sostenible. Pesca sostenible para mí es que yo me jubile pescando y mis hijos y mis sobrinos que sigan pescando, viviendo de la mar.